Hola, le saluda Fernando Moreira, presidente de la Junta de Administración Local de la Comuna 15. Nos encontramos hoy en una reunión con la Administración Municipal, socializando el evento de la Feria La Flores, evento que se llevará aquí en nuestra comuna nuevamente. Esta socialización la hemos pedido, toda vez que el año pasado hubo muchos inconvenientes, de hecho la Administración cuenta con 540 quejas, entre ellas una favorable, pero creo que la mayoría son desfavorables en cuanto a la organización del evento y a los posibles daños y las afectaciones que tuvo Guayabal. Sin duda alguna es un evento muy importante para la comuna, pero también le hemos pedido a la Administración que revise el tema de la compensación y el gana-gana de la comuna, porque el evento, como lo repito, es un evento muy bonito, acogedor, incluso un evento internacional, pero que nuestra comuna y nuestra comunidad tampoco se vea afectada por este evento. La comuna se vea afectada en términos de qué? De movilidad, en términos de espacios públicos, y hay cerramientos de vías, cerramientos de locales, y hay un tema ambiental también que preocupa mucho, hoy lo he dicho aquí, lo he manifestado, porque llegan alrededor de 800 mil personas a dañar el césped, las matas, los árboles que están comenzando a crecer, ellos lo que argumentan es que si existe ese daño, pues ellos están en la obligación de volverlo a compensar, pero la idea es preservar, porque si un árbol que lleva un año, pues la comunidad lo daña, volverlo a sembrar, es un año de retroceso, entonces le hemos pedido a la Administración que en lo posible procure conservar lo que ya está ahí. La participación de la comunidad debe ser como caracteriza a los medellinenses, sí, es una participación muy bonita, ambiente, acogedora, esa es la imagen que nosotros tenemos, una participación masiva, donde la gente pueda salir, decorar sus casas, que sea una fiesta, que sea una fiesta, que rico que estos eventos lleguen a Guayabal, pero que tampoco nos afecten en nuestro territorio. Hoy también he manifestado aquí a la gente que nos acompañó, que si bien llega el evento de la Feria de las Flores, hay otro que se avecina, que es la Avenida del Papa, también nos preocupa porque cerca de un millón de personas que estarían entrando aquí a nuestra comuna, y es un problema incluso mayores, pero que con la Administración hemos venido trabajando para tratar de mitigarlos, pues el tema de transporte, de seguridad, el tema ambiental, el tema habitante de calle, el tema de inseguridad, hay muchas cosas que inciden en ese evento, pero que la Junta de Administración Local viene trabajando de mano con la Administración, y de hecho esta reunión fue a solicitud de la Junta, porque el año pasado no nos tuvieron en cuenta, la comunidad no se enteró, y este año hemos arrancado, digámoslo así, con pie en derecho. Es pedir a la Administración también, lo hemos dicho aquí también hoy, que a medida que avance la Feria de las Flores, también tengan en cuenta los temas de generación de empleo, las unidades productivas que están en Guayabal, todo lo que sirva para el buen desarrollo de esta Feria de las Flores, sea tenido en cuenta por la Administración. Bueno, les saluda Fernando Moreira, un saludo muy especial para el Canal Zona 6, que tanto nos ha acompañado en estos eventos, Bueno, mi nombre es Luis Fernando Marín, yo hago parte del equipo de la Secretaría de Cultura Ciudadana, el día de hoy nos convoca algo muy importante en la ciudad, que es la Feria de las Flores, queríamos tener en cuenta la comunidad de Guayabal, de San Pablo, para que miraran lo que vamos a realizar como eventos en la zona. Los invitamos a que aprovechen estos tres eventos que tenemos programados acá, que es el desfile de Chivas, el desfile de carros antiguos y el desfile de silleteros, apropiándose de los espacios, pero con una concertación con la Administración, y que todo lo que venimos a contarles sea realmente lo que se planteó en estas reuniones que empezamos hoy. O sea, pues que la Feria de las Flores arrancará desde el 28 de julio al 7 de agosto, y esperamos a toda la comunidad para que se la goce en paz y en sana convivencia. Soy Luis Fernando Marín, un saludo muy especial para todos los del canal Zona 6 TV.